Bueno, Tripulante y Crucero sigue siendo un grupo relativamente pequeño. Nuestras ambiciones normalmente, más que ser un grupo muy grande o tener mucha fama, buscamos sobre todo, en parte, que a la gente le guste nuestra música, como le puede pasar a cualquier grupo y, en cierta manera, un respeto musical o que el público pueda decir, oye, este grupo me parece particular, me parece diferente, tiene algo que no tienen otros grupos o hace un estilo de música distinto y que la gente nos valore. No sé, tampoco tenemos una ambición gigante. No queremos ser un grupo, por ejemplo, festivalero y tocar en todos los festivales de verano en España. A lo mejor somos más felices tocando en pequeños certámenes o en pequeños conciertos que a lo mejor se valore la música que hacemos. Es decir, la música de festivales sabemos que no es la nuestra, pero tampoco nos importa, no es que nos sintamos frustrados ni nada similar. Buscamos eso, cierto respeto y que la gente admire y que le guste lo que hagamos. Coge mi mano, llévame en sueños, oigo tu risa al atardecer. Hombre, por supuesto, si un festival nos llama, vamos a decir que sin cantados, pero bueno, miramos a lo mejor estos carteles un poco clónicos que se repiten festival tras festival y el tipo de bandas que se buscan y a veces pensamos que a lo mejor no se va a entender del todo lo que hacemos, pero por supuesto al borde del mar o en una meseta selva, por supuesto que iríamos y encantados. Vale, la mayor diferencia sobre todo respecto al segundo disco, el segundo disco Los Pueblos jugamos mucho con lo que era la electrónica, los loops, los samples y bueno, nos di un poco más por ese lado de la investigación y en este tercer álbum yo creo que hemos vuelto, aparte del sonido del primero, pero de una forma a lo mejor más experimentada, con más bagaje musical, con más medios, es decir, hemos grabado trompetas, todo tipo de percusiones, muchísimos coros, que son cosas que siempre hemos querido hacer, a lo mejor en el primer disco no teníamos los medios y queríamos un poco volver a las raíces, a los sonidos naturales, a los sonidos analógicos, a los sonidos un poco antiguos que representan mucha de la música que nos gusta y que escuchamos, es decir, escuchamos mucha música brasileña de los años 60, de los 70 y es música que suena muy cercana, muy natural, a lo mejor sin tanto artificio, es decir, lo que escuchas en el disco es la realidad de un grupo, queríamos que sonara banda y que sonara un poco añejo. Bueno, sobre todo porque Ernesto y yo, que somos los compositores principales, mucha de la música que escuchamos y mucha de la música que nos gusta y escuchamos cada tarde en nuestra casa con nuestros vinilos y nuestros cascos y sí que nos divertimos mucho en el proceso, es decir, Ernesto y yo nos gusta mucho investigar en sonidos, es decir, somos a veces como niños, es decir, si uno encuentra una canción rara de un artista antiguo que ha encontrado en un vinilo en la calle, se lo manda al otro y dice oye, esto que nos gusta, mira cómo lo hace esta persona o este disco y mira cómo sonaba en este año y nos encanta que nos sirva de idea para llevarlo a nuestro terreno, es decir, jamás intentamos a lo mejor copiar exactamente lo que escuchamos en ese disco antiguo, pero sí que en ese sentido somos como decía anteriormente un poco como niños que nos divertimos tratando de recrear sonidos que nos encantan y nos flipan y nuevamente lo encontramos en cosas antiguas, un poco retro y tratarlas de llevarlo a nuestro sonido que pese a que tiene esas raíces que comentábamos brasileñas, africanas, no dejamos de ser un grupo pop en el fondo puede haber samba, puede haber bosa nova, puede haber sonidos africanos, puede haber un poco de todo pero bueno, siempre yo creo que le tratamos de dar ese punto tripulante y crucero bueno, todas las eras y todas las épocas creo que siempre han venido como sonidos muy determinados grupos o estilos digamos entre comillas de moda y grupos clónicos que tocan en muchos festivales pero a la vez creo que hay como cierta renovación de una manera que a nosotros nos atrae mucho pensamos que una de las formas de renovar la música es reinventar las raíces de la música es decir, ahora mismo en España si coges los dos o tres últimos años y ves por ejemplo en torno al flamenco lo que ha pasado con Rosalía, el niño de Elche, María Arnal y Marcel Bagués es gente que desde las raíces de un estilo en concreto son capaces de reinventarlo y darle su propio estilo, su propio sentido y su propia marca es algo que hacían los tropicalistas en Brasil del final de los 60 que adoptaron esas músicas anglosajonas, americanas pero es tan fuerte la impronta del brasileño, del músico brasileño que al final hizo que crearan su propio estilo que fue el tropicalismo y yo creo que esa vertiente que por ejemplo en el flamenco pasa en estos grupos que comentaban también yo creo que pueden marcar el camino de lo que puede pasar los próximos años posiblemente como cualquier estilo la gente se cansará de escuchar siempre lo mismo y bueno, tal vez esa sea una vía Algo que ocurre en nuestros directos yo creo desde el principio es que invitamos mucho a que la gente se lo pase bien es decir, que vea un concierto de tripulante y crucero, baile, mueva al pie como decimos y que pase un buen rato en este disco en concreto, bueno, hemos pasado a tocar 4 o 5 personas en directo a llegar a tocar 8 sobre el escenario, la presentación en el Moby Dick bueno, éramos 7, durante varias canciones tocó un trompetista y llegamos a ser 8 y pretendíamos más que nunca cierta fidelidad es decir, tratar de llevar con el máximo rigor posible lo que alguien escuchaba en el disco a escucharlo en directo es decir, si en este disco hay más coros que nunca, hay más canciones con muchas voces ahora tenemos una corista en directo es decir, que bueno, buscamos eso como siempre, el lado concierto festivo divertido que la gente se lo pase bien y tratar de ser fieles a lo que encuentra una persona en el disco también A corto plazo, es decir, seguimos en promoción estamos pensando en hacer a lo mejor algún videoclip más ahora en verano a medio plazo, sobre todo pensando en otoño, invierno y comienzo del próximo año vamos a intentar tocar, tocar todo lo posible sabemos que la logística es complicada porque con 7 personas en directo ya tenemos una edad la gente tiene familia, trabajos, es complicado y a largo plazo todavía no estamos componiendo nuevas canciones pero cuando hablo, por ejemplo, con Ernesto siempre nos da la sensación de que lo vamos a llevar todavía a un rollo más natural es decir, pensamos que a lo mejor las futuras canciones de Tripulante y Crucero pueden ser dos guitarras españolas haciendo una canción bossa nova con un par de percusiones y bueno, que sea muy natural, muy sencillo y que todavía nos lleva un sonido más retro tal vez Hola, soy Javier Peña de Tripulante y Crucero y bueno, quería saludar a todo el público de Aquí se toca otra y bueno, aparte invitaros a que escuchéis nuestro grupo y principalmente nuestro último disco, Meseta Selva podéis encontrarnos en todas las redes Instagram, Twitter, Facebook en Spotify, por supuesto y aparte de nuestro, bueno, de mi grupo de Tripulante y Crucero os invito también a que escuchéis a todos los grupos de nuestro sello Momventú del cual, bueno, soy fundador junto a mi socio Nacho Ruiz y podréis encontrar proyectos increíbles como Maren Ladson, Alondra Bentley y muchos más Meseta Selva Meseta Selva Meseta Selva Meseta Selva Tomaría cordero es decir, me encanta la carne soy muy fan de la carne el cochinillo sí que es verdad que tiene esa solera de los grandes restaurantes de Segovia pero sinceramente entre tú y yo el cordero es mi carne favorita mi comida favorita cada vez que llegan, por ejemplo las festividades navideñas como en mi casa o en la casa de mi chica y su familia siempre estoy deseando que por favor haya cordero es algo superior a mí es mi top de comidas favoritas como si le preguntaras a un niño no ¡Gracias!